Música Agrupaciones del Huila, Casanare, Itagüí, Cundinamarca, Nariño, Valledupar, Amazonas y a nivel internacional de Perú y Ecuador fueron los participantes del preámbulo de danzas folclóricas del Bicentenario en Yumbo el evento tiene siempre el objetivo de fomentar la integración y desarrollo de los expositores de la danza promover el turismo y contribuir con el fortalecimiento del tejido social la defensa de los valores, tradiciones, sentido de pertenencia, difusión y disfrute de la danza como expresión de muestra cultural luego de que la danza se tomó a Yumbo se dio apertura a un sinnúmero de actividades culturales para celebrar el Bicentenario en la tierra donde según la historia Bolívar descansó, planeó y enterró a Palomo su caballo blanco y enterró a Palomo su caballo 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 y enterró a Palomo su caballo